Estamos dialogando con Alejandra Campero, ella es una trabajadora de la salud. Recuerden ustedes, todos los viernes se está llevando adelante el abrazo simbólico al hospital Pablo Soria, pero esta es una medida que se va replicando en el interior de la provincia. Es el caso del talar, que están convocando este abrazo simbólico para el próximo viernes. La situación es la misma y el pedido es el mismo, Alejandra. Sí, están el viernes pasado, nosotros hicimos el abrazo simbólico al hospital Pablo Soria, y sin embargo el talar también se involucró y estuvo haciendo también su marcha en su lugar. Y esto también es llamado para todos los hospitales del interior de la provincia que hagamos el abrazo simbólico a los hospitales del interior. Así tendremos respuestas realmente concretas hasta que llegue a los oídos del gobernador, del ministro de Salud. Bueno, hay que hacer una aclaración, esto no tiene que ver por parte de ningún gremio, son los trabajadores autoconvocados de todos los sectores de los hospitales, y los cuales se están pasando por la misma situación. Claro, nosotros dentro de Salud tenemos distintos gremios, como ustedes sabrán. Estamos agrediendo a distintas entidades, pero sin embargo esto se está pidiendo en conjunto, que ahora es el malestar general del conjunto de los trabajadores de salud. Por lo tanto se está pidiendo el aumento a todos, ¿no es cierto? Personal camillero, personal mucama, médicos, estamos pidiendo para enfermería que estuvo más involucrado que todas las otras disciplinas, quinesiólogos, radiólogos, laboratorios, para todos los involucrados en la pandemia. Así que se pide en realidad un aumento justo para el personal de salud general. Alejandra, si bien la situación aquí en la capital es complicada, en el interior, ¿esto cómo es? ¿Se agudiza aún más? Sí, totalmente, porque están con mayores carencias y tienen más limitaciones. Nosotros que estamos en el hospital de Cabecera, del hospital Pablo Ceres, estamos llamando para que todos los hospitales se involucren y hagan su abrazo simbólico en los hospitales del interior. Y así vamos a tener más fuerza en el reclamo de salud para todo el personal, ¿no es cierto? Alejandra, preguntarte justamente si es solamente pedido salarial o de otras cuestiones que le hace falta, digamos, al personal de salud. Pedido en conjunto, es salarial, porque sabemos muy bien que estamos muy mal pagados, salud, que esto es una deuda que tiene desde hace años, ¿no es cierto? Que venimos muy mal pagados y aparte también recursos humanos, ¿no es cierto? Que venimos con mucha carencia de recursos humanos, venimos con mucha carencia de otras cosas también, agarra, no tenemos organigrama todavía en el sector de salud, en lo que se había concretado que tenían que hacerse los nuevos organigramos, no tenemos organigrama, tenemos supervisoras que no cobran lo que se merecen, tenemos jefes de servicio que tampoco cobran lo que se merecen, ¿entiendes? Entonces todo se hace a pulmón y no es justo esto. Agarra, salud está muy involucrada y está muy mal pagado. Eso es lo que pedimos, sueldo digno para salud. ¿Qué perspectivas tienen con respecto a la respuesta? Porque este pedido data desde hace mucho tiempo atrás, desde hace años, y sin embargo, hasta la fecha no hubo un incremento salarial acorde a la inflación. Y bueno, esto permanentemente se está luchando, ¿no es cierto? Y tenemos muy escasas respuestas, agarra siempre solo un porcentaje, uno le pide, digamos, el 20%, 30%, y las respuestas siempre son menos, ¿no es cierto?, 10%, y encima cobramos fraccionados, ¿no? Dice, le damos el aumento, pero son fraccionados, 4%, 6%, y a medida que pasa el tiempo, no se ve eso en la canasta básica. Ustedes saben bien que en la canasta básica cada vez no llegamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con la tarjeta y sin embargo, el otro mes ya no cobramos lo que tendríamos que cobrar. Hoy en día el trabajador de salud está muy mal pagado.